¡Suscríbete al canal! Un nivel de autor creado por Dan Nutal, el penúltimo nivel que nos queda de este autor Todavía quedará otro más después de este Y más o menos nuestro objetivo aquí va a ser Hacer los escasos TRLs que nos quedan para llegar a los 100 primeros Completados por orden cronológico de TRL Ese va a ser el objetivo Hombre, ya sabéis cuál es el objetivo completo, ¿no? Hacerlos todos Pero bueno Poco a poco Ya va quedando menos Hay que estar atentos a jarrones Porque parece que en prácticamente todos va a haber contenido que hacer Contenido que recoger y tal Hay jarrones en los que hay objetos escondidos Objetos claves, quiero decir Que nos podemos saltar y eso sería un poco una puta mierda Así que... A ver si hay suerte y no nos saltamos nada Y este nivel también tiene video guía de Doggett incluso Y ahora solamente de... De Klaus Kleinmayer Ha salido hoy una video guía de... De un nivel de Tomb Raider 2 Pero... Es un nivel demo que no ha sido... Lanzado de cara al público ni nada Así que no... Grabaré un nivel que no está lanzado para el público Así que... No recuerdo haber hecho eso nunca De hecho Nunca he grabado un... Un nivel que no se haya lanzado para el público Bueno, sí Sí, sí, sí que lo he hecho Pero... Sin publicar los niveles en cuestión hasta... La fecha de lanzamiento oficial Porque esto nos pasó en el Back to Asics 2015 Que lo grabé antes de que lo lanzaran, de hecho Pero no lo publiqué hasta que... No se hizo oficial su salida en TRL Tengo constancia de que algún nivel Tuvo alguna modificación leve a posteriori Por ejemplo Un nivel llamado Greek File Si más no recuerdo Hay un lugar donde hay que... Conseguir un odre Bueno, hay que hacer el puzzle de los odres y tal Y el lugar para rellenar el agua Hasta lejísimos De donde se recogen los odres En la versión que yo jugué Por lo visto el autor Corrigió esto Y puso el lugar donde rellenar el agua Mucho más cerca de donde se... Donde se ponen los odres Pero claro Yo jugué la versión antigua y... Y no sabía yo que los niveles Pusieran modificarse posteriormente En fin Cosas que pasan Pero esto me permitió jugar el Back to Basics 2015 De una forma mucho más tranquila de lo normal No he vuelto a jugar una competición antes de lo normal Solo ha sido esa No sé Cómo Fue Que me la consiguieron Antes de lo normal Pero me la consiguieron Tuve una influencia En aquel momento Totalmente inesperada además Pues hoy podría ser Que nos quedemos por debajo De 90 niveles Por... Pendientes por hacer No lo sé Ahora ¿El bloque va ahí? ¿O va metido dentro? La puerta aquí ya no se abre De momento Hay una escalera ahí Ya la he visto El bloque no sé Si va aquí o va adentro Tío Creo que va ahí Porque se ha encendido un fuego Ahí encima Algo se tiene que haber abierto Me pregunto Si habrá back to basics Este año Pues si A ver Vale Debería de ser esa puerta Entonces me falta Uy Me falta por empujarlo dentro El bloque Debería Pues eso No sé si No sé si lanzará este año Algún back to basics Vale tío Hombre Debe de ir ahí El bloque Pero no me esperaba El troleo No se ve La roca ¿no? Hay hueco en el techo No se puede ver Pero bueno Hay una roca ahí No sabía que hubieran troleos En el nivel anterior De este autor No había ningún troleo El nivel anterior De este autor Estaba bien Además No te permite avanzar Sin los objetos clave necesarios Parece que en este La situación No es tan agradable Aunque De todos modos Parece que los niveles De este autor No serán No serán nada Difíciles Déjame ir una cosa Vale Últimamente no comproba El tema del volumen Pero parece que Siempre que Que juegue un nivel clásico El tema del volumen Nos altera Menos mal Y eso Que este año No sé si habrá Algún back to basics Pero si lo hay Desde luego Lo afrontaré Con mucho más tranquilidad Que la última competición Que la última competición seria Quiero decir El El crédito Clásic 2019 El crédito Clásic 2021 Perdón Que me pareció Una competición Espectacular La mayoría de niveles Super bueno Vale Es esa puerta Pero La estatua de extinción Está ahí Claro El crédito Clásic Me vino En un momento Bastante malo Macho Y las best calendar También Aunque por suerte Ha sido Solo las best calendar Los niveles Que me quedaban pendientes Mañana es bastante probable Joder Mañana es bastante probable Que grabe un nivel Bastante largo Y bastante duro En el que miraré Videoguía Todo el rato Que si más o menos Me lo quito encima De una forma Solvente Que son más de dos horas De nivel Creo que De dos horas y media A tres horas Mínimo Es un nivel Bastante largo Pero no es Un nivel Lo suficientemente Bueno como para Transmitirlo en directo La verdad No sé No me convence Eso No creo que Vaya a haber Directos de nuevo Hasta que acabe Todos los TRL Esa No tiene pinta Así que Lo mismo Hasta dentro De un mes O por ahí No hago directos Otra vez A partir de ahí Si que los iría retomando Poco a poco Creo Con la tranquilidad De haber hecho Todas las aventuras El ara Y empiezo a tener Muchas ganas Otros juegos Tío Pero de momento No puedo No Que demonios Pues no sé Cuántos niveles Haré hoy A lo mejor Podemos hacer Cinco Vale Me imaginaba Que tenía que ser Un secreto Estaba un poco Escondido Esto A lo mejor Podemos llegar A hacer cinco niveles Hoy Pero no lo sé Porque Los dos primeros Que son los De Dan Dutal Este Son bastante largos Sobre todo Siguiente Este no tanto Pero el siguiente Tela Que son dos niveles El siguiente TRL Y este es un nivel Pero largo Vale Hay un palo ahí De Portal Guardian De esos Me alegro De que en este nivel Sea útil Destrozar los jarrones Porque hay niveles En los que Por mucho Que destroces Jarrones No hay nada Ninguno Y eso es Una puta mierda O el típico Nivel En el que Disparan Jarrones Se activa Algún enemigo Ah vale Pero aquí no es Se activa Algún enemigo Como Mira Los mismos Escarabajos Estos O Espíritus A fuego Hielo Incluso Los blancos Y luego El caso Más extremo Jarrones Que si les disparas Provocan Explosiones Que eso hace Tiempo Que no nos Pasa Eso ocurrió Con mucha Frecuencia En un nivel De autor De Leon VDN Que al parecer Por algún motivo Lo de las Explosiones Al disparar A jarrones Solo puede ocurrir En niveles Modernos No puede ocurrir Eso en un nivel Clásico Parece Vale Esa Vale Será para abrir Las dos puertas Estas En lonza Granadas No lo tengo Si es para abrir Estas dos puertas Ahora que la cosa No se si es Mover una vez el bloque O moverla al fondo Del todo Es que la baldosa No está del todo Clara Es esta Es esta O la del fondo La del fondo No Esa es la pared Al fondo Es al fondo Vale Vale Me meto por una Esto Esto será para conseguir Las piezas El portal guardian Supongo Así que primero Conseguimos una Luego movemos el bloque Al otro lado Y conseguimos la otra Ah Que no podemos No podemos volver Se tendrá que poder Volver por otro lado Si no No tiene sentido Esto Me vería Obligado A usar el Doci Si no me permiten Regresar después Ay Pues no tengo Armas Tío Y hay que hacer Un puzzle Después A ver Como Coño Lo hacemos Después Esto Eso será Para volver Me imagino Ya voy a tener Que hacer un puzzle Con un esqueleto Persiguiendome Ok Quizá Moven los bloques Para abrir Esto Entonces Es por ahí Abajo No hay otra Opción Entonces Esto le va La cosa A esta Para hacer El puzzle Pues me obligan A hacer El puzzle Así Mientras No me obligan A usar Trucos Este nivel Tiene una nota Superior al 8 8 Con 15 Algo así 8 con Un poco El nivel Está Muy bien Calificado Y luego Está el último Nivel Del Dan Nutal Que tiene Un 8 Con 40 Y poco Que este Que es ¿Dónde? Métete ahí No te metes ¿No? No tengo Ni las Bueno Ni la escopeta Tampoco me valdría Aquí No me valdría Nada Menos mal Ay Qué puto horror Hacer un puzzle Así Lo odio Aquí no nos Libramos En los esqueletos Ni con lejía Coño Maldito cáncer Me he tenido Que dejar Algún arma En algún punto Pero joder Tampoco quiero Investigar El nivel Al mil Por mil Y los escenares No son especialmente Complejos Por suerte Ahí no puede haber Nada En un jarrón Que esté situado En una esquina No puede haber Nada En un nivel Tan clásico En un nivel En un nivel tan clásico No pueden haber Objetos en esquinas Me va a tirar Me va a tirar Si se queda ahí No me tira Menos mal Pero malditos enemigos Asquerosos Que hay en esta aventura Coño Bueno 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 Las momias No tanto Pero hay muchas A ver si todo esto Me acaba llevando A donde quiero Espero que sí Mientras no me tiren Tiene que estar en este jarrón Si es que lo puedo Disparar Vale Tenía toda la pinta De que era en este jarrón Está muy a la vista Y muy en medio Y muy iluminado Además Aunque no es el objeto Que andaba buscando Ah vale El que estoy buscando Está aquí Vale vale Menos mal Oye Parece muy difícil Dejarte Los objetos clave Están en lugares Muy visibles Así que bueno Pensaba que va a ser Un problema mayor De lo que va a ser Vale Ahora esto lo movemos Joder Ah vale Son los escarabajos arriba Creo No debe haber muchos Si vienen de ahí arriba No son muchos Nada pero oye Parece que no va a ser Un nivel nada difícil De momento no ha mirado guía No 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 De momento no 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 va a ser un nivel difícil No No tiene pinta Vale que hay objetos En mitad de jarrones Pero son objetos Que están en jarrones Como Ubicados en sitios Muy 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 concretos Va a ser fácil esto Mira Al menos podemos 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 disparar La cabeza De los esqueletos Al menos Vale El bloque Debería de ir ahí Coño Puedo traspasar El cristal este Bueno si es que es un cristal No se que mierda A lo mejor Es algún tipo de niebla Y es un secreto Ok Pero dadme lanzagranadas Ah pero puedo Reventarle la cabeza A los esqueletos Si quiero Algo les puedo hacer Que es mejor Que no poderles Hacer nada El Esto está disponible Para moverlo ya Ah pues si Mira Espero que no me hagan Demasiado daño Pfff Fogamos Los 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 Nunca se sabe Ah No, no, no. Vale, la presencia de estos esqueletos confirma que lo hemos hecho bien. Bien. Aquí parece que hay que disparar los jarrones para abrir la puerta. Vale, me puedo subir aquí. Menos mal que no hay ninguna trampa random. O lo hago así o apuntaré a los esqueletos si no quiero. Debería de abrirse la puerta haciendo todo esto. Ah, vale. La puerta no se abre, pero se ha elevado esto. Uh, hay armas aquí. Vale, sabré acercarte, menos mal. No, no, no. Aquí está el otro objeto clave, se tenía toda la pinta. Joder, qué nivel más sencillísimo por ahora, madre mía. Mucho más de lo que pensaba. Está siendo más sencillo que la anterior de este autor y todo, ¿eh? Y mira que la anterior ya era fácil. Y eso lo matas que una vez, creo. No, matas que dos veces, pero la segunda vez fue por una gilipollez. Que tampoco sabía que el autor te abría puertas al coger objetos clave. En esta ocasión no están así, pero... Pero vamos, está todo muy claro en este nivel. Una vez más, lo repito. Si esta clase de nivel durara más de tres horas, sería para directo sí o sí. Como lo fue en su momento el... El nivel aquel de Crystal of Life de... De Maat y de MD. Aunque ese no era un nivel tan fácil. Cuidado, pero bueno. Si niveles es siete horas, dudo ya que nos volvamos a encontrar hasta... Hasta que salga alguno nuevo que dure eso. El último nivel de tanta duración fue el War of the Worlds de Maati, precisamente. MD. Pero bueno, yo sé... Yo qué sé. Me mola más el nick de Maati, ¿vale? Pero ahora se llama MD. Quizá a partir de aquí se complican las cosas. No lo sé. ¿Pueden estar las ranuras por aquí? De... De los faros estos. No. No sé por qué se cambió el nick, el autor. El de... War of the Worlds. No sé por qué se lo cambió. Le queda mucho mejor Maati que MD. Pero bueno. Quizá porque vio su parecido con el otro autor que se llama Maati. Bueno, Maati no. Maati. Maati. M-A-T-I-E. Y este autor se llama Maati. M-A-A-T-I. Ah, ok. La puerta de abajo. O sea, aquí las tareas es que son muy clásicas. No hay ningún objeto nuevo. Vale, esto debe de ser aquí atrás. Sí, 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 sí. Está claro dónde es. Perfecto. Las tareas son muy clásicas. No hay ningún tipo de objeto nuevo. Aquí todo se entiende muy bien. Eso es lo bueno de los niveles clásicos, tío. Te invitas encontrar objetos nuevos y cosas así. Y si encima... ¡Uy! Ok, tío. Quiero meterme ahí igualmente después, ¿eh? ¡What?! No me esperaba eso. Bueno, yo me voy a meter aquí igualmente, que está lanzagranadas, tío. ¡Hombre, no! No es un objeto imprescindible, por eso lo hago de forma ilegal el entrar aquí, ¿vale? ¡Hostia, pero no sé cómo mover la columna sin morir! No me esperaba eso. ¿Y si la dejo aquí? Coño, no hay ninguna marca que me diga dónde puedo mover el bloque y dónde no. ¡Ah! Aquí sí puedo. ¿Por qué? No comprendo. Bueno, vale, da igual, lo hemos hecho. No era mal. Pensaba que iba a haber algún puzzle extraño aquí. Me raya, todavía no hemos colocado las efigies. Porque habrá que hacerlo en algún momento y... Joder. Ya se está demorando mucho eso. Voy a intentar no usar el lanzagranada... Eh... Voy a intentar no usar el lanzagranadas porque lo he cogido de forma ilegal. Pero si me tocan mucho los huevos yo lo usaré, ¿eh? Procuremos no usarlo. Y por cierto, ayer alcanzamos los 7.000 vídeos en mi canal de YouTube. Canal que inició su trayectoria en 2009 con dos vídeos, el Pro Evolution Soccer... Cinco... Unos goles ahí... Tope de random. A ver, perfecto. El 29 de abril de 2009 fue cuando empecé el canal. Eso sí, la cuenta me la hice en 2007. Yo voy teniendo cuenta en YouTube desde el año 2007. O sea que este año eran 15 años desde que me creé mi cuenta de YouTube. 13 desde que subo vídeos, 15 desde que tengo cuenta. Es increíble, tío. ¿Cómo pasa el puto tiempo? En casualidades de la vida mi sobrina nació en 2007. O sea, para que os hagáis una idea de las locuras que hace el tiempo, ¿no? De cómo pasa el puto tiempo. Es tremendo. Que me acuerdo que yo me creé cuenta en YouTube de primeras para poder ver los vídeos en mayores de 18 años. Lo hice por eso. Y yo tenía mayoría de edad en aquel momento. Por poco, eso sí, ¿eh? Pero la tenía. Bueno, en 2007 yo tenía 19 años, creo. Sí, 19. O sea que había cumplido la mayoría de edad hace poquito. El año anterior, en 2006. Es que no conocía de la asistencia de los niveles de autor para puto nada, tío. Que va. Que va, que va, que va. En 2006 ni remotamente. Me formó más rara la en la que bajé. Pero bueno, la idea era volver, ¿no? Ya está. Volver y venir por aquí. He bajado el volumen de los cascos sin querer. Puede ser. Sí. Sí. Vale, esto es visual, nada más. Puedes cruzar cuando quieras. Sí había bajado el volumen de los cascos un poco, sí. Tiene una rueda en los cascos en mitad del cable. Para bajarle o subirle el volumen. Y vale que es muy cómodo, pero a veces se me desvía el dedo y bajo el volumen sin querer por ahí. Vale. ¿Qué? ¿Ah, está el bug de las bengalas? Mierda. Voy a intentar no usar el lanzagranadas, ¿eh? Tampoco es por aquí, ¿vale? Vale. Descartar posibilidades siempre está bien. Pero qué pollas es ese brillo, ¿no? ¿Qué es esa cosa que parece una cascada de agua? ¿Qué es esa cosa que parece una cascada de agua? ¿Esto es agua? Es un muro invisible. Es agua, por ahí dentro es agua. Lol. Yo sí, lleva un montón de... Vale, si no es esta puerta, es la de arriba de las escaleras. A ver. Es la de arriba, vale. Lleva un montón de tiempo sin salir un TRL. Es de Tom Riddle 1, 2 y 3, tío. 1, 2 o 3, que diga. La verdad que se echa de menos, ya. Tío, el último que salió de Tom Riddle 1 fue larguísimo. El de Natal's Quest de... Sweet. Era un buen nivel, pero... Pero quizás se me hizo demasiado largo, tío. Nada, pero el nivel estaba bastante bien hecho. No sé qué nota tuvo. No sé qué nota tuvo. Ni nada, pero... Por mí lo pondría en el hall de la fama, eh. No es fácil hacer un nivel... Con tanto contenido en Tom Riddle 1 y... Y bastante bien hecho en general. Yo me quedé contento. Cinco horas y pico que nos duró. Y eso que me salte zonas, incluso. Pero que me salte zonas porque eran secretos y cosas esas. No porque hiciera cosas a forma ilegal. Si me salte zonas era porque había secretos. Había algunos secretos que estaban extremadamente elaborados, de hecho. Pero vamos, eh. Era un nivel más que adecuado para hacerlo en directo como lo hicimos. Cinco horas y cuarto. Y es que salieron una cantidad de megaproyectos el año pasado, tío. Que yo me quedé. ¡Uf! ¡Hostia, que hay una roca ahí! ¡Mierda! La he visto, eh. La he visto. Yo me quedé sobrepasado por momentos. Al final sí que podemos avanzar las aventuras. Pero, joder. Pero, pero ¿cómo llegas ahí arriba, tío? No lo comprendo. ¡Ay! ¡Quiero saber cómo se entra ahí! ¡Joder! ¿Cómo se llega ahí? ¡Ah! ¡Haz una escalera sin marcar! Vale, tío. ¡Qué de puta madre nos ha venido el truco de las bengalas aquí! ¡Joder! Como no quiero usar el lanzagranadas, ya dije. Pues recargo la partida. Bueno, está marcada la escalera, pero... De aquella manera. Vale, de momento seguimos sin atascos. Parecía. Que habría atasco aquí, pero de momento no. ¡Mira la roca, tío! ¡Ja, ja, ja! No hay estatua de espíritus ahora, ¿no? Como me hagan retroceder 4.000 millones de kilómetros, como que no va a ocurrir. Como en el nivel de Theorams Manor. Así que... Vamos a ver. De hecho, en Theorams Manor había un abuso de espíritus al inicio del nivel. Luego la cosa se aflojó, menos mal. Pero al inicio te aparecían 3 espíritus en muy poco tiempo. Y los 3 tenías que extinguirlos en el mismo sitio. Era muy desagradable eso. Aquí asumo que el espíritu se extingue por aquí. Si no, tenemos un problema. Y me toc... Y me tocará espantarle al espíritu. Así que te... Ah, vale, ya está. Vamos a ver. Vale, no he dicho nada. Está todo correcto. Cuando un espíritu te persigue medio nivel... ¡Buf! Es que te quedas con cara de loco. No es un nivel... Troll ni nada este. Bueno... Sí que ha tenido un trolleillo. Con la roca aquella. Bueno, y la parte esa del puzzle. No entendí. ¿A qué vino quemarme en aquella posición? Pero ya está. No ha habido ningún problema más. Es que es una rayada. Mueves ese bloque mal... Y de repente hay fuego por todos lados. No sé si hay una palanca... Más por aquí. Pues sí. Este nivel se supone que es... Un poquito más corto... Que el anterior de este autor. Pero tampoco mucho más. Y desde luego me estoy atascando menos. Así que seguramente lo cabremos antes. Aunque yo últimamente cuando me atasco mucho... Hago pausas. Para no alargar en exceso los vídeos. ¿Sabes? Que un nivel dure todo lo que tenga que durar. Quiero decir... Lo que es el progreso de un nivel... No lo voy a cortar de absoluto. Pero si me atasco, tío... Tampoco quiero tirar tiempo de vídeo de la basura. A no ser que estemos en un directo o algo así. Y me lo pueda permitir más. ¿Cómo ocurrió en War of the Worlds? Que ahí... Me importó cero. Investigar a muerte los sitios. ¡Uy! Bueno, pues... Nos han vuelto a trolear las rocas... Pero... Esta vez no nos han matado. Bueno, una roca. No lo entiendo. Voy a probar a mover el bloc hacia delante. Ah, no. Se puede. Vale. Este tampoco se podrá, ¿no? ¿Cómo se le va esto? ¿Cómo se le va esto? ¿A lo mejor pise las baldosas incorrectas? No. Vale. Esto sí que no sé cómo es. Bueno, la solución tiene que estar por aquí abajo, ¿eh? Creo que llegó el momento de mirar la guía la primera vez. Ah, vale. Lo mismo es estorzar los jarrones estos y ya está. Vale, sí, ya está. Casi miro la guía por una gilipollez. No sabía que no sabía que ese tipo de jarrones también fueran... Eh... Triggers para otra cosa. Ah, aquí colocamos las efigias. Bien. 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 No sabía que no hay. Casi miro la guía por una gelipodidez, te lo juro No, por suerte no hay ninguna amenaza con esos carabajos, saltamos aquí y ya está ¡Hostia, el pergamino aquí! Que no me acuerdo ni dónde iba, tío Atrás seguro A ver, que sé dónde va el pergamino, pero cómo se iba hacia allí ¡Ay! ¿Qué hago, tío? Me están despistando los putos esqueletos Vale No creo que quede mucho de nivel, la verdad No nos estamos atascando nada Era más atrás, ¿verdad? Ah, no, era aquí, ¿verdad? Era aquí, era aquí, vale, ya está Era aquí Ah, no puedo decir que no me lo haga Tranquilo que las especies de tensión Perdona la Montero Verona la Montero Por fim, la montero Elagan o Saguen Ella está llorando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Es para aquí abajo? No, ¿verdad? No, el bug de las bengalas no se irá, creo ya. No, el bug de las bengalas no se irá. No, el bug de las bengalas no se irá. No, el bug de las bengalas no se irá. No, el bug de las bengalas no se irá. No, el bug de las bengalas no se irá. No, el bug de las bengalas no se irá. No, el bug de las bengalas no se irá. No, el bug de las bengalas no se irá. No, el bug de las bengalas no se irán. No, el bug de las bengalas no se irá. hay un espíritu no puedo coger esto ahora, ¿no? ah, pues sí pero es que no entiendo nada ah, que se ha abierto esto no, pues al final del nivel debe estar cerca pues no sé cómo extinguir el espíritu, pero no hará falta hostia vale, no me esperaba eso ahora bien, vale pues joder, qué nivel, ¿eh? yo pues nos ha llevado 50 minutazos, a lo tonto nos ha llevado más tiempo que el nivel anterior no mucho más, pero algo más espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores espero que os haya divertido que os haya entretenido y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular pues un buen nivel, ¿eh? este dando tal me gusta tiene un estilo acorde con mis intereses, dando tal y nos queda un nivel suyo más lo voy a tratar de grabar a continuación adiós